Las vacaciones de Tribilín Las vacaciones de Tribilín Tribilín en dos semanas de vacaciones Ah, dos semanas de vacaciones No hay nada tan placentero para el empleado cumplido que sus dos semanas de vacaciones retribuidas Pescar en algún lago, amanecer en las montañas, asolearse en la playa, cabalgar, jugar golf, navegar o cazar en los bosques Un minuto para prepararse y estar listos ¡Adiós, esclavos!